Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, pausa el video aquí si no vas al corriente con la historia. Repasando algunas escenas sobre el buff en el manga de One Piece, de pronto encontré algo que podríamos haber pasado por alto. Vamos al capítulo 847 del manga durante el arco de Whole Cake, en donde Luffy está hablando con Big Mom sobre el matrimonio fallido entre Lola y el príncipe Loki. Big Mom dijo lo siguiente, si tan solo ella hubiera hecho lo que le dije y se hubiera casado, o el poder que habría obtenido, ya hubiera destruido a Kaido, al pelirrojo, incluso a Barba Blanca, para este momento ya sería rey de los piratas. Todos interpretamos como que Big Mom estaba diciendo que teniendo una alianza con el buff a través de Loki, ella tendría a su disposición a un ejército de gigantes, cuya fuerza sería tal que ningún otro yonko podría compararse. De hecho, Chiffon platicando con Nami en el capítulo 858 menciona eso mismo, ella dice, Si Lola se convertía en la princesa de Elbaf, su larga rivalidad con los gigantes habría sido una cosa del pasado, y habríamos podido acceder al país más fuerte en el mundo y su poderoso ejército. Hasta aquí todo bien, pero me quedo pensando, ¿realmente ser aliado de Elbaf sería suficiente para derrotar tripulaciones como la de Shanks? Sí, los gigantes son poderosos, y quizás aún no vemos todo el nivel que poseen, pero ¿tanto así? En épocas recientes hemos visto que Shanks tiene un poder tan grande que fue capaz de vencer a Kid, un usuario despertado, y con Haki del Conquistador, de un solo ataque. Tal vez Big Mom estaba subestimando a sus adversarios y sobreestimando el poder de Elbaf, o quizás, sabía algo que nosotros no, ni Chiffon tampoco. Lo que estoy sugiriendo en concreto es que aunque definitivamente ser aliado de los gigantes constituye una gran ventaja militar, en realidad, cuando Big Mom hablaba de un gran poder en Elbaf, se refería a algo más concreto. Es decir, a un arma ancestral, u otra cosa de un nivel destructivo similar. Tal vez te suene extraña la idea, pero continúa en el video, pues tengo varios puntos interesantes que abordar. El primero tiene que ver con la idea de las armas ancestrales, en la actualidad sabemos a ciencia cierta que Poseidón está en la isla Gyojin, y es Shirahoshi. Mientras que Plutón está debajo de Wano, es un enorme barco de guerra, y para que pueda ser liberado se necesitan tumbar los muros que rodean al país. Solamente nos queda Urano de quien no sabemos nada. Recientemente en el arco de Egghead se ha sugerido, una y otra vez, que el arma que destruyó Lulúcia fue un arma ancestral, y por descarte esta tendría que ser Urano. Bueno, no tan solo nosotros los lectores llevamos especulando esto desde el capítulo 1060, sino que el mismo Vegapunk en su mensaje declaró varias veces que lo que destruyó Lulúcia, y ocasionó el aumento de un metro en el nivel del mar mundialmente, fue un arma ancestral. Pero curiosamente en ningún momento dijo que fuera Urano, de hecho, entre más información nos da Vegapunk, más nos vamos dando cuenta que la conclusión a la que llegó fue sin tener conocimiento directo del arma. Él ni siquiera sabe cuál de las tres armas pudo haber sido, no mencionó sus nombres ni sus capacidades, en su discurso solamente dijo que sabía que eran tres. Y dado el poder destructivo de lo que destruyó Lulúcia, es lógico que fuera una de esas tres. Y Bancop también había llegado a esa conclusión luego de que Sabo le contara sobre lo que vivió en ese país. Así como Vegapunk rápidamente conecta las ideas y determina que podría tratarse de un arma ancestral, teniendo ya el dato de que son reales, pues Robin les contó a los revolucionarios sobre sus hallazgos en la lectura de los Poneglis. Ya todos estamos dando por hecho que es Urano y muy probablemente lo es, pero a la vez yo me pregunto, ¿y si no? ¿Y si Oda nos está haciendo creer que el gobierno tiene una de las tres armas ancestrales, pero en realidad lo que poseen es algo diferente? Comparable en poder claro, pero diferente. En ese caso, si esta idea fuera cierta, creo que Urano estaría en Elbaf, y es a el poder de esa arma a lo que Big Mom se refería cuando decía que con eso podría haber derrotado al resto de los Yonko. De hecho, Kaido tenía un plan similar, él le dijo a Yamato que Wano era un sitio especial y aunque nunca dijo exactamente por qué, ahora que sabemos que Plutón está ahí, es muy posible que Kaido supiera sobre su existencia y planeara despertar el arma cuando la gran guerra comenzara. Big Mom y Kaido son muy similares en su manera de ser y de planear las cosas, desde su tendencia a reunir frutas del diablo con temáticas específicas, hasta la manera de organizar su tripulación y sus dominios. Así que, si Kaido logró dominar un territorio con un arma ancestral, tal vez Big Mom también tenía ese mismo plan, pero como sabemos, fracasó. Estoy consciente de que la probabilidad de que esta teoría sea cierta y que Urano esté en Elbaf, no es tan alta como la versión más popular de que Urano sea lo que destruyó Lulúcia y esté en posesión del gobierno mundial. Y es por eso que tengo otra alternativa para ese gran poder de Elbaf que mencionó Big Mom. Para esta segunda teoría me centraré un poco en el asunto de Nika. Vegapunk nos contó que el dios del sol Nika es originario de Elbaf, y eso confirma que el festival del solsticio de invierno está relacionado a esta figura legendaria. Como bien sabemos todos, existe una fruta del diablo que lleva el nombre de ese dios, y cuyo nombre fue alterado para borrar su existencia de la historia. En la actualidad Luffy posee la hito-hitonomía mitológica modelo Nika, y al transformarse los gigantes de Elbaf lo pueden reconocer con facilidad como su dios del sol. Pero creo que nos queda muy claro que Nika no es el dios más importante del país de los gigantes. Definitivamente aquí tenemos una cultura politeísta, en donde seguramente existen cultos a dioses de muchos tipos. Lo digo porque sabemos sobre Nika, pero antes de eso aprendimos sobre Elbaf, el que de hecho le da nombre al país entero. Es natural pensar que es Elbaf y no Nika, el dios más importante para los gigantes. Entonces me pregunto, si ya tenemos una fruta del diablo que representa a una deidad de la mitología de los gigantes, no sería lógico pensar que existe al menos la hito-hitonomía mitológica modelo Elbaf. Creo que esa es una posibilidad, y siendo así, tal vez esa es la fruta mitológica más amenazante de todas, y el poder que Big Mom deseaba para convertirse en rey de los piratas. No sería la primera vez que tenemos un personaje que piense que con el poder de una fruta del diablo podrá dominar al mundo, o lograr sus metas a gran escala. Marshall D. Teach, barba negra, estaba dispuesto a abandonar su sueño de ser rey del mundo si fallaba en conseguir el poder de la Yami Yami no Mi. Y para Don Quijote do Flamingo, obtener la Ope Ope no Mi era un paso crucial que le hubiera dado la capacidad de utilizar el tesoro nacional de Marilloa y así causar un gran caos en el mundo. La hito-hitonomi modelo Nika en sí es otra de esas frutas clave, un poder que también le perteneció a Joy Boy en el pasado y que quizás juega un rol determinante en el plan que estaba desarrollando este personaje legendario del siglo vacío. Así que me parece que podría ser posible que la hito-hitonomi mitológica modelo Elbaf tenga un poder comparable, sea una habilidad que a ojos de Big Mom era suficientemente poderosa como para considerarse por encima del resto de los yonko. Y si el matrimonio con Loki es lo que le hubiera otorgado el poder, tal vez el príncipe de los gigantes es el actual usuario de esa fruta del diablo. ¿Qué clase de habilidades podría tener esta fruta de ser real? Es muy difícil de determinar, porque de por sí estamos hablando de una fruta que ni siquiera tiene confirmación de existir. Y aunque supiéramos a ciencia cierta que la fruta del dios Elbaf es real, Oda podría darle cualquier clase de habilidades locas. Después de todo, la fruta del dios del sol es una que permite estirarse como la goma, cosa que realmente no es algo que tenga que ver con el sol. Una posibilidad sería que la fruta del dios Elbaf pueda gigantificar seres vivos. Lo digo porque en ese país no solamente los gigantes, sino los peces y otras criaturas tienen tamaños colosales. Pero no todo en Elbaf es gigante. Durante el flashback de Big Mom, ella golpeó a un oso de tamaño normal que estaba en el bosque. Lo que nos indica que en Elbaf también hay animales convencionales, no solo gigantes. Tal vez los que sí son gigantes es porque fueron sometidos a algún proceso que podría ser natural, pero quizá no. Chiffon en su plática con Nami del capítulo 858, nos dijo que después de que Lola huyera, Big Mom se rindió con el asunto de aliarse con gigantes reales, y en vez de eso comenzó a invertir en métodos para gigantificar artificialmente a personas normales. Por supuesto, esto lo hizo a través de financiar a Cesar Clown. Tal vez el plan original de Big Mom era usar la fruta de Elbaf, pero al fracasar, optó por investigar si era posible replicar sus efectos de formas alternativas. Puede que esté rebuscando las cosas, y el poder que Big Mom quería era simplemente el ejército de gigantes de Elbaf. Pero de todas formas no quise dejar pasar esta idea sin compartirla, y dado que estamos muy cerca de entrar al fin al esperado capítulo titulado Aventura en el País de los Gigantes, es divertido especular sobre qué clase de cosas interesantes nos encontraremos en el camino. No olvides darle like a este video si te gustó, y dime, ¿crees que encontraremos un arma ancestral en Elbaf? ¿O tal vez algunos poderes de fruta del diablo extremadamente grandes? ¿O incluso algo más que ni siquiera imaginamos? Escríbeme tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Llinas, Luis Mira, Ibalter Segundos, Alejandro González, Keiser X, Gualdos, Chess93, OJCOR25, Chofócrates, Jarayuco1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Bananas, SincroGR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Joff Kuhn, Gierhardt y Tich, Brian Kirsinger, Emi, Jana Jana no Mi, Pedro Teruel, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yartalejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mane, Thiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Rai, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Riu Mojiro, Fabrián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Cea, Jo Manuel Humano, Cosa Subé, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshocki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Illolide, Benjamín Bustos y Viverz, Juan, Cristian Leyes Macandaz, Víctor Ponce, Jaushoku de Zumbido, Vic Buda Moreno, Walastion, Lucas Núñez y Fede Rodríguez. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.